de la ciudad de México. Con lluvias en zonas del Cauca, Nariño y el sur del Chocó. Sobre la zona andina se estiman algunas lluvias en áreas del centro y oriente de Cundinamarca, sur del Tolima, Huila, en las montañas de Nariño, acompañadas de lloviznas en el suroriente del Cauca, Valle del Cauca y sur de Santander. Hacia los llanos orientales se presentarán lluvias en el Meta, sin descartar lloviznas en el sur del Casanare y en sectores del Bichada. Hacia el sur del territorio las lluvias se localizarán en el oriente y occidente de la región. Especialmente en áreas del Guainía, Baupés, Amazonas y Caquetá, incluyendo el pie de monte amazónico. Para la capital se estima cielo mayormente cubierto con tiempo seco, sin descartar lluvias al occidente y sur de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes registradas en afluentes ubicados en la región del Guavio, en el oriente de Cundinamarca, en el río Seisbas y sus afluentes en cercanías a Neiva. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en varias regiones del territorio nacional. Y alerta naranja en algunos municipios ubicados en la región andina y en la Orinoquía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.